Habla con tu corazón Antes que nada Y luego me quieras Si no me quieres ¿Por qué te empeñas En decirle a todo el mundo Que soy libertad Y de mí no quieres Yo cantaré de mil maneras Con placer Pero no voy a resolver Es una vez arrepentirte Y si algún día Decides a buscarme La verdad no fue Porque el amor que tú quisiste Yo cantaré de mil maneras Es una vez arrepentirte Y si algún día Decides a buscarme Dando por cuantos Que amor que no quisiste Yo cantaré de mil maneras Con placer Yo cantaré de mil maneras Con placer Pero no voy a resolver Pero no voy a resolver Es una vez arrepentirte Y si algún día Decides a buscarme Dando por cuantos Que amor que no quisiste Yo cantaré de mil maneras Con placer Pero no voy a resolver Y si algún día Y si algún día Decides a buscarme Dando por cuantos Dando por cuantos Y amor Que no te lo quisiste Gracias Gracias.